¡Hey! Buenas a todos chicos y chicas, estamos en Plantas vs Zombies para Xbox One Y estamos en el modo Jardines y Cementerios, en el mapa Orillas Driftwood Y me parece que me va a tocar los zombies, si me tocará los zombies iría con el científico, bueno, con el científico, el astronauta Iríamos con el astronauta, aunque dispara muy bien, no me gusta el ataque que tiene, la fuerza de ataque que tiene A ver, astronauta, aquí lo tenemos Vale, vamos a personalizar habilidades, estación, blindada, vamos a ponerle Distorsión, oh, ya me permite convertirse en... Se vuelve más potente, se va a fatigar, bueno, vamos a seguir con la distorsión Que para mi es ideal para el cuerpo, la distorsión Vamos al lío Vamos a mutear primero A los que no tengo muteado Así no los escucharemos Bueno, pues me falla la fuerza, no tengo bastante fuerza con este Lo disparamos bien Ahí tenemos una baja, me ha quedado a uno de vida Y esta es la... es lo muy recomendado de llevar a blindada Dura más, no te la rompen tan... Tan fácilmente... Que pesado, no te la rompen tan fácilmente La verdad es que no tengo mucho ataque con este Aún sigo escuchando a Willy de fondo Fuera Fuera Es que van entrando Ahora ya supongo que estaremos completos ya del equipo Hay dos zombies y dos plantas Tengo que darme una planta Bueno, ahora sí por aquí Esto no es una maceta normal que siempre Siempre queda alguno por aquí Vamos a buscarlos Uff, me ha congelado, me ha congelado, me ha congelado Tanza guisante de hielo Pesao Ahí te maten A lo mejor sigue por aquí Vamos a salir Ostras He caído en la papaboom Más mal puesta de todo el juego Que he visto jamás Yo iba bajando la montaña normal Y me ha encontrado ahí Vamos por el agua Vamos a entrarles por detrás Porque este de cara a cara no me gusta Porque le falla el ataque Dispara muy bien Tiene muy buen cargador Carga rápido Pero no tiene fuerza Que no tiene fuerza Para yo enfrentarme Vale, soy un curandero Vale, pude esa madre Buah, si no me disparaba la planta Me disparaba antes del respawn Bueno, cúrame, 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 cúrame Mira las bombas Bueno, por aquí parece que ya está limpio Vamos a la siguiente base Ya os digo que Yo os recomiendo Si os gustan los científicos Yo voy a ir de curandero Bueno, yo normalmente voy al ataque Porque su arma principal Es bastante buena De estos personajes Y os recomiendo pues El biólogo marino O el químico Lo que pasa es que el químico Hay que llegar a nivel 10 De científico Con lo cual tardaréis más en tenerlo Para desbloquearlo Puedes tener todo Al menos el último Que se desbloquea por piezas Por pegatinas De nivel Vamos a entrar Míralo, si está aquí Me la han quitado No cubren nada bien el equipo contrario Por suerte van a los dos Antes terminaremos Antes de que no llevemos una sorpresa Se estén dejando hasta el final Y por aquí hay unos cuantos Creo que por aquí arriba Espero que no nos pillen Un flagrante Bueno, me salió Con la nueva habilidad Esta de De la fuente de curación blindada Es buenísima Es muy buena Muy buena Me gusta mucho Tenemos un tío ahí arriba Me acaban de arrasar Me están cogiendo la base Es que no se meten en la base Si no se meten en la base La calculamos con facilidad Estoy peleando ahí arriba Uno por ahí Ahora me parece uno Pero ya es tarde Ya está cogido Vamos a la penúltima Va a ser rápido Mejor Porque tampoco me hace mucha gracia Este personaje A ver, me hace gracia Pero no tiene El ataque que se necesita Para el cuerpo De momento He tenido que irlos matando A los rivales Que me he ido encontrando Pues por la espalda Por la espalda Porque es que de cara Es complicadete Que alambre Como a este Lo voy a matar De la espalda Pero no O sea Mórete Vamos Vamos Chicos Esta es nuestra Esta bastante Vamos Vamos A por la megaflor Antes de que se coloquen Porque luego Será más complicado Ahí, ahí Sigue con el drum Sigue que Sigue con el drum A ver si lo Pongo en la H Y no se Pues Aún nos han puesto Los cañones Nos están disparando Perfecto A ver si Pues lo malo Científico Que tienen poquita vida Pero bueno Tienen bastante Atacan bastante bien Ha pasado Mi cara Esto ha sido Eso de ahí Que la ha matado Ahora Esa maceta Es de las que matan De las nuevas Que han puesto Que mata En 0, Por decirlo Finamente Estoy buscando Un lanzalizón Uh, ahora si me han visto Bueno Quita un poquito Que no está mal Y lo sé Porque era negro Y justo cuando ha pasado El soldado zombie Ha muerto Ha muerto Y no había ningún enemigo Porque el de fuego Ya había pasado Por un rato Pero yo sabía Que esa maceta Era mala De las que mata Fácilmente Con facilidad Que bueno Como se le ha cagado Uh, demasiado Ya No tenía otro detrás Bueno, pues para matarlos Fijaos que estoy apuntando Haciendo críticos En la cabeza Porque si no Con esta arma Puedo tardar un rato En matarlos Los críticos Que tan mal Todo el juego Uy, uy, uy Que cosa más rara Me ha hecho Uy, uy, uy Uy, uy, uy Me voy para abajo Pues casi, casi Ahora como subo Bueno, puedo subir Ahí Y ahora qué No, no Me voy para abajo Me ha hecho Me ha hecho Un ladazo Que rabia Vamos a entrar Por aquí Por el otro lado Uy, la macarra ha sal El cañón Y yo pensaba Que el cañón No estaba activado Venga, va Vamos, vamos Vamos, avanza Tío, déjame pasar Que eres muy lento Y parece que lo haga posta Contra el paso Parece que lo haga posta Vamos a meterle Y queda ya Va Saco Se siente muy mal Megaflor destruida Ya está, hemos ganado Bueno, pues espero que os haya gustado Ya os digo que os recomiendo El biólogo marino Y el científico El químico Son los mejores El primero también No está nada mal Pero bueno Es un poco lento Por eso os recomiendo Los otros dos Uno es rápido disparando Y tiene buena fuerza Y el otro Es normal disparando Y tiene mucha fuerza Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Deu